¡Ay, rey, rey, rey! Comerciantes de tiendas y centros comerciales de Girón, Cajamarca, realizan plantón ante Feria Navideña. En medio de empujones, los comerciantes bloquearon el ingreso de otras personas que llegaron hasta el Centro Internacional de Negocios para solicitar un puesto en la Feria Navideña. Desde tempranas horas de la mañana, decenas de personas realizaban largas colas a las afueras de las oficinas pertenecientes a la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Huancayo donde debían pagar la suma de 100 soles y una solicitud para participar de esta feria navideña 2018 Por otro lado, los comerciantes de los puestos aledaños y cercanos a Girón, Cajamarca llegaron con pancartas hasta el interior del CIM, exigiendo no se desarrolle la feria navideña en este girón debido a que no existiría garantías de seguridad y teniendo una competencia desleal Luego de varios minutos de reclamo, las representantes de los negocios y la Gerencia de Desarrollo Económico, María Castro se reunieron en búsqueda de una solución